Los vecinos tenemos temor que estas ondas electromagnéticas hacen daño, producen cáncer, pérdida de memoria y tumores al cerebro, comprobado. ¿Qué pasa? Que la Organización Mundial de la Salud no lo quiere decir porque estas cosas de acá chocan con intereses grandes. En la cuadra de Ramón Castilla hay otra antena, por lo tanto está tapado con un rotoplast, una cisterna. Ahora apenas aparece un pedacito. Si es que no hay delito, si es que no es dañino, entonces ¿por qué lo cubren? Ese es encubrimiento del delito. Ese es encubrir una cosa. ¿Por qué no vienen a investigar eso? Pero si esto ya se ha denunciado a la fiscalía, hasta el momento de un año no pueden resolver. No pueden resolver hasta ahorita, señor. Un año, ya va a ser un año y meses que están denunciados y no lo vienen a resolver. Viene la policía, trabajan de noche, trabajan de noche, hacen ruidos y no dejan descansar, no dejan dormir, no dejan nada, porque chancan, 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 chancan. ¿Qué familia vive ahí? No sabemos quién es el dueño, señor. Son testaferros los que son los dueños de esta casa. Por eso, acá primero, cuando recién compraron este terreno, aparecían carros del municipio de Los Conchucos. Del alcalde de Los Conchucos venían buses, venían óleos, venían camionetas de Los Conchucos, que tenía el logotipo que decía Municipalidad de Los Conchucos. ¿Qué hacían los del municipio de Los Conchucos haciendo una obra acá? Eso es lo que se debe investigar. ¿De quién es esta propiedad verdaderamente? ¿Quién lo ha comprado? ¿Cuántos dueños han pasado? Porque según eso, hay tres, cuatro dueños que han aparecido acá. Yo vivo a dos puertas de esa casa y estamos enterados de eso. Y no queremos que funcione porque esto está haciendo daño a una niña que tiene un marcapaso que verdaderamente en cualquier momento le puede pasar algo ante su salud.